Con Donald, Raúl González, y el que está en turno en la JT. Este es Raider, ¿no? Sí. Tres y dos. Le tira a línea por el Rayfield, viene hacia adelante, captura la pelota. Lázaro Emilio Blanco, excelente fildeo, ¿y a qué hora? Y sigue Johnson de una forma, está dándole a la pelota como quiera. Además es llamativo esto, le da a los zurdos mejor que a los derechos. Y este no es cualquier zurdo. Tremenda línea le dio, casi no se elevó, pero la fildeo muy bien Blanco allá en el Rayfield. Suspiró Moinello. ¿Qué unió en Juan Quiero? Segunda base. Vean ustedes que bien la fildeo. Le dio durísimo para su mano. Dos outs, viene para...